Está hecho el binomio Kamala Harris y Tim Walz enfrentará al binomio republicano Donald Trump y David Banz por la presidencia de Estados Unidos. Con Joe Biden yo lo dije y lo afirmaba o bueno afirmo que los demócratas iban rumbo a una derrota humillante a nivel de la del pan aquí en México. Pero ahora no diré que Kamala ganará, aunque ya hay encuestas que la ponen empatada y arriba del republicano. Pero si en objetivos el republicano tiene la balanza aún a su favor. Pero igualmente siendo objetivos yo les diría que no apostaran su quincena a que Donald Trump ganara la elección. Con esta jugada el partido demócrata se ha salvado de una derrota humillante, de la mayor derrota de su historia, de ser avasallados por los republicanos y barridos por Trump y Banz. Porque llevar de candidato a un personaje cuya salud física y mental ya está en gran tela de juicio y que su gobierno destaca por grandes críticas era derrota por goleada asegurada. Casi les podría decir que Obama y los grandes demócratas vieron lo que le pasó al PRI aquí en México y dijeron cambiemos de candidato para mínimo ahorrarnos que barran el piso con nosotros. Es importante, muy importante recordar que en Estados Unidos están los colegios electorales. Quien gana en ellos gana la elección, aunque no gane en voto popular. Yo repito, no digo que ganara Harris, solo digo que ahora sí, de que hay tiro, hay tiro por la Casa Blanca. Aunque si vieron mi video anterior recordarán que yo dije que algo importante para Kamala sería su compañero de fórmula, que para lograr alcanzar y ganar sería de mucha ayuda una figura de gran peso en la vicepresidencia, un algoro, un Dick Cheney. Y la verdad es que eso no lo veo en el señor Tim Walz a tal nivel. Aunque debo de decir que también el señor Trump no escogió precisamente un gran compañero de fórmula. Muchos apostábamos a que el elegido sería Ron DeSantis, pero el señor Vance, cuyo mayor logro es ser senador, pues no refleja precisamente ser alguien que asegure estados a Trump, como si apunta a hacerlo Walz con Kamala. El candidato a vicepresidente republicano parece ser que fue elegido únicamente con un tentillo de Trump, deber en él a su sucesor político histórico, que continuará su legado y no como alguien que lo ayude a abrir las puertas de la Casa Blanca. Sin duda, si Trump no alcanza a vencer, este aspecto será uno de los factores que explicarían una posible derrota. Reitero amigos, la balanza sigue dos centímetros inclinada a favor de Trump, y desde luego ese equilibrio puede cambiar de aquí a noviembre. Y lo repito, hay tiro entre Harris Walz y Trump Vance, hay tiro por la Casa Blanca.